Eso, papi, me olvidé mi parte. ¿Qué es? ¿Qué desperté? Voy a acordar. No, ¿quién querés solamente que te saques fotos? Ya, ya, ya. Y pongan tus fotos en... No ponlo ahí, ponlo. Para que así se puede evitar. Bailemos juntos... Espera, 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 espera. Uno, dos, tres, empecé. Ya. Bailemos juntos, cantemos juntos, y me juego como el mar rojo que dejará. Todos los hombres y las mujeres en la isla bailarán Israel, Israel, qué bonito es Israel Israel, Israel, en tus tierras bailaré Israel, Israel, qué bonito es Israel